Presenta Citizen Eco Drive, no más cambio de pilas. Esto es El Replay. El partido después del partido. Goles atajadas, aplausos y silbidos del partido del día. El 13 a 0. El Replay, El Replay, El Replay. Amigo, ese estadio realmente explotó en el momento en el cual el himno de Sudáfrica concluyó, realmente, si se hablaba que podía ser un estilo bombonera, la bombonera siempre se habla de que late. En este caso el estadio ha sido una explosión en el momento que culminó el himno, profe, entre las bubucelas y el canto de la gente en este día tan particular, el Día de la Juventud que se celebra en Sudáfrica en conmemoración de una fecha histórica para el pueblo sudafricano. Vamos contigo a Pretoria, viviendo ya los instantes previos al comienzo del partido. Bien, Álvaro, con algunas dificultades para poder responderte rápidamente, no te puedo explicar. La sensación que tengo es terrible, es de una presión brutal. A uno le dan ganas de decir esas cosas vulgares, ¿no? Ah, esta es la que nos gusta, de visitantes, pero no, a veces es una sensación brutal porque hay una gran cantidad de público que está metido aquí en el estadio, suena a la presión y bueno, es una sensación, no sé qué decirte, estoy medio como ahogado, de la emoción que me da ver en este partido, que me parece que tiene para nosotros un valor enorme por la poder clasificar, mientras el primer equipo de África que organizó un campeonato del mundo. Brutal, brutal. Te puedo asegurar que es de una emoción brutal y este equipo de blanco totalmente, espero que hoy nos dé una sorpresa, que juegue bien y que podamos obtener esa victoria que nos permita seguir adelante y poder dejar de decir que hace 20 años que no ganamos un partido en el campeonato del mundo. Bien, Uruguay totalmente de blanco, Adusto, querido, qué noche, qué emocionado que lo tenemos al profesor en Sudáfrica, Adusto. Sí, no voy a decir lo que dije fuera de micrófono porque no quiero herir su sensibilidad. Y perder el trabajo, seguramente. Igual lo hemos dicho en alguna oportunidad, como el pasado. Bueno, ahí está esperando el comienzo del partido, ya presentamos el partido, recordamos, 1 a 0 la victoria de Chile, 1 a 0 también la victoria de Suiza sobre España, González. Qué serio que está Oscar Washington, ¿eh? Movió Sudáfrica, comenzó el partido, la pelota la tiene Gaxa, Gaxa la toca cortita para Modice. Modice recostado por derecha, va tocando atrás para Gaxa, lo invita a salir a Uruguay, la pelota la va tocando por el medio para Lechol Longyang. Estos son como cinco jugadores juntos. La pelota la toca atrás para Kumalo, Kumalo juega con Massilela. Massilela la entrega para Pienar, Pienar juega por el círculo central. Pelota que van tocando otra vez, por un costado para Yabalala, Yabalala tocó para Pienar. Pienar juega por un costado para Massilela, Massilela para Pienar, marca. Sacando Arevalo, una pelota que viene a buscar ahora contra la derecha Cavani. Ahí falta del número tres, Massilela, tiro libre para Uruguay. Minuto 20. Tocó atrás para Yeye, Yeye juega arriba. Una pelota que viene a buscar Fela, pero termina perdiendo y gana Forlán. Forlán la juega por el medio, la va dejando para Palito, Palito cruza la mitad de la cancha abriendo para el Maxi Pereira. Pereira arranca por la derecha, frena ahora, levanta la vista, se muestra Palito. La pelota la tiene el Maxi Pereira, levanta ahora en dirección de Suárez. Suárez se abre por derecha, tira un caño, escapó, se viene contra el área, le pegó al arco. Y Cune atrapa en dos tiempos el arquero sudafricano. Minuto 24. Y va Uruguay, la tiene Forlán, tiró, gol, gol, uruguayo. Forlán, Forlán recibió la pelota fuera del área, se acomodó y sacó un remate formidable, arriba contra el ángulo derecho. La pelota hizo una comba extraña, bajó de golpe contra el horizontal, el arquero nada que hacer. 24 minutos de la primera parte, pasa a ganar Uruguay. Forlán, Uruguay 1, Sudáfrica 0. La pelota pegó en el defensa me parece y eso le hizo agarrar esa comba tan rara que después terminó cayendo y convirtiéndose en gol. Igual era un remate impresionante que podía ser gol. Uruguay había empezado bien, después había quedado un poco, después nos ven mejorando paulatinamente en el juego. Y había ir ganado recientemente dos o tres jugadas, más o menos bien, y apareció Forlán. Es el diferente. Y bueno, hizo el primer gol de Uruguay en el Mundial y nos empieza a poner en el camino de la clasificación. Minuto 45. Codin sale a la lateral izquierda, la manda para Cavani, Cavani al medio, pierde la pelota. Cavani sacando en dirección del número 10, Pienar, Pienar para Yabalala. Yabalala para Dixiacoy, Dixiacoy enganchó, tocó por un costado, vino para Modice. Modice juega para Gaxa, Gaxa pisa la pelota cuando el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. En Pretoria es victoria a Uruguaya con gol de Forlán en el minuto 24. Uruguay derrota por la Copa del Mundo a Sudáfrica 1 a 0. El replay. El replay. Ya juegan Uruguay, Sudáfrica, segundo tiempo en Pretoria, pelota que tiene Uruguay. La va tocando el Maxi Pereira para Cavani a la mitad de la cancha y falta la primera del segundo acto y es para la selección de Uruguay. Minuto 50. Gaxa juega la pelota para Yeye y Yeye para Gaxa. Gaxa presionado por Palito Pereira, sale bien tocando para Yeye. Yeye cambia la pelota por el ancho de la cancha para Yabalala. La para el número 8, marca ganando bien Maximiliano Pereira. Controla el lateral y arranca por derecha escapando bien de la marca de Yabalala. Cruza la mitad del terreno abierto, espera Cavani, frena. Maximiliano Pereira la juega atrás para el Ruso Pérez. El Ruso por el ancho de la cancha va tirando el balón de derecha a izquierda para Palito Pereira. La baja, Palito Pereira, Palito Pereira. Cruza la mitad de la cancha abriendo la pelota por un costado para Fuchile. Fuchile arriba, tira buscando a Suárez, corta, devolviendo en el fondo Mocoena. Una pelota que recupera a Uruguay, le queda para Suárez. Suárez se viene por izquierda, se arrima al área, lo marca Mocoena. La tiene Suárez, amagó, ganó la línea final, está, tocó Cavani. Y lo cierran justo a Cavani. Cuando intentaba el tiro, la pelota se fue afuera. Saque de meta para Sudáfrica. Buena llegada de Uruguay, una buena llegada de Uruguay. Que está jugando el primer tiempo, otra vez muy tranquilo. Ahora prácticamente 4-3-3, ¿sabes? Porque Orlán está bien adelantado. Es como que salieron a buscar el partido más arriba. No quieren que Sudáfrica se les venga. Minuto 52. Va a devolver desde el fondo Sudáfrica. La pelota la tira larga, Cune. Pasando la mitad de la cancha, baja para despejar. El Ruso Pérez, una pelota que toca a Cavani. Por el medio para el Cacha, el Cacha la saca a la mitad de la cancha. Estaba buscando Suárez, el taco tocó bien para Forlán. Forlán metió para Suárez. Suárez corre por la derecha, por el medio, Forlán por el medio, Cavani. Pelota que tiene Suárez. Mano a mano con el defensa, enganchó, escapó. Se metió en el área. Penal, 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 penal. Oh, y dice que se levante. Dice que se levante el árbitro. Me quedan enormes dudas de la marca de Kumalo contra Suárez. Caía dentro del área el árbitro. Dice que se levante. Sale del fondo Sudáfrica, Ricardo. Vos sabés que el árbitro miró el punto penal. Pero después miró a su asistente. Y el asistente le dijo que no. Para mí hay penal. Clarísimo. En una jugada bárbara de Suárez, que está muy metido en el partido. Aunque también si le hubiera metido atrás hubiera sido una jugada bárbara que podía haber sido golpes. Pero para mí fue el penal. Miró el punto penal, miró a Alguiña y dijo no. Minuto 66. Dixiacoy, Dixiacoy ya jugó la pelota para Yabalala. Yabalala la mete para morir. Y gira morir y abriendo por izquierda para Macilela. Macilela juega al medio para morir y pisa morir. Moriri atrás. La va dejando para Dixiacoy. Dixiacoy va al medio. Levanta la pelota contra la derecha. Ya espera Gaxa. La baja Gaxa. La tiene el número dos. Arranca Gaxa. La tocando en dirección de Pienar. Pienar se acomoda. Juega bien para Gaxa. Gaxa puede tirar el centro ancho y largo de la cancha. Levanta la pelota al área. ¡Está! Qué solo apareció Fela cuando salía para buscar Muslera. Fela anticipó al arquero el árbitro. Creo que da tiro de esquina. Corresponde a Sudáfrica. No, no. Va a dar saque de meta, ¿eh? Ah, bien, bien. No dio saque. No tiro. No sé si dio falta o saque de meta. Pero no dio corner. Pero te das cuenta. Tenemos la pelota. Tenemos el control del territorio. Tenemos el partido controlado. Pero no hacemos ese segundo gol. Y en cualquier momento pasa una jugada como esta. Te hacen un gol y se estropean todo el Mundial. Minuto 77. Va a sacar desde el fondo Uruguay. Largo pelotazo de Muslera. Cruzando la mitad de la cancha. Peina la pelota Forlán. La viene a buscar Cavani. Pelea Cavani. Cavani intenta llevarse. La llevó Cavani. Cavani viene contra la izquierda. La pide Suárez. Tocó para Suárez. Suárez en el área. La tiene Suárez. Amaga a Suárez. Por el otro lado. Tiró el centro. Tapó el arquero. No llegó el Ruso Pérez. Ahora sí. La tiene el Ruso. El Ruso se acomoda. Pisa el balón. Se mete en el área. Cayó el Ruso. Pelea. La trata de meter atrás. Llegó Forlán. Rebotó. Aparece Suárez por el otro lado. Penal. 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 Penal contra Suárez. Penal contra Suárez. Pedían posición adelantada. Una pelota que peleó el Ruso Pérez. A puro corazón. El balón derivó al medio. Le pegó Forlán. El balón rebotó. La fue a buscar dentro del área Suárez. El arquero lo desparramos. Lo están echando al arquero. Hay penal para Uruguay. Queda con 10 Sudáfrica. Hay penal para Uruguay. 30 minutos del segundo tiempo. Uruguay tiene la chance de cerrar el partido. Se va expulsado Kun en Sudáfrica. Penal para el equipo uruguayo. Vamos, Diego. Vamos. Se viene Walters. Es el arquero suplente de Sudáfrica. Minuto 81. Vendrá el penal para Uruguay. Le va a pegar Forlán. 34 minutos del segundo tiempo. Con 10 queda Sudáfrica. Tiene la pelota Forlán. El arquero Josefs está ahora parado delante de Forlán. Estira los brazos. Se sonríe como diciendo, te lo voy a atajar. Forlán creo que ni lo mira. No le ha prestado atención. La cara de Mocoena en el momento que el árbitro levanta. La tarjeta roja es un poema. Le va a pegar Forlán algo. Le dice el árbitro al oído. Forlán le dice sí, sí. Quédate tranquilo. Que me lo dijo yes. Yes. Ah, perdón, perdón, perdón. Excuse me. Le va a pegar Forlán a la pelota. Una corta carrera del número 10. Uruguay gana 1 a 0 ante Sudáfrica. Se fue expulsado Cune. Todas las miradas en el arco sudafricano. Va a dar la orden el árbitro. 34. Llegó Forlán. Tiro. ¡Gol! 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 ¡Gol uruguayo! Forlán. Forlán lo tiró arriba contra el ángulo derecho. Igual que contra Ecuador. La pelota se clavó en el ángulo. El arquero fue hacia ahí, pero nada pudo hacer. Uruguay 2. Forlán otra vez. Sudáfrica 0. Vos, Gilún. Vos, sí, vos, que me dijiste que no. Que no querías hacer nada. A ver, confirmame si no es el primer jugador del Mundial que hace dos goles en un mismo partido. Es más, confirmame si no es el goleador en este momento del Campeonato Mundial con dos goles. Y te voy a decir más. ¿Cuánto falta? 10. Hace 16 años que un equipo que es local no pierde en la primera ronda. Así que vamos a apretar la marca, muchachos, para que no nos hagan un gol. ¿Vos te das cuenta que estamos ganando 2 a 0? Yo no lo puedo creer. Hace 500 años, creo que el último partido fue cuando vino Colón. Que presentamos una selección alternativa de charrúas. Y le ganamos 2 a 0. Después, nunca más, ¿no? Lo comimos en la cancha al 9 Solich. Ahí está. Minuto 95. Se va a pegar Forlán desde la punta izquierda. Arriba Lugano. Arriba Palito. Arriba también Godín. Vendrá al centro. 49 de 50. Viene la pelota al área. Arriba Lugano. Despeja de cabeza a Kumalo. El balón viene fuera del área. Buscándolo al flaco Fernández. La baja en el pecho. Tocando para Forlán. Forlán recostado por izquierda. Espera al flaco. Arranca de la punta al medio. Siempre con ella Forlán. Forlán tiró al área. Pelota por el segundo palo. Vino para Suárez. Suárez tocó al medio. ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Gol uruguayo! Palito Pereira. Palito Pereira. Se metió con pelota y todo dentro del arco. Un gran pase de Forlán para Suárez. La pelota la bajó en el segundo palo Suárez. La cruzó al medio y apareció Palito. Que sin arquero cabeció para marcar el tercero. Uruguay gana 3 a 0 frente a Sudáfrica. Uruguay gana su primer partido en el Mundial. Uruguay suma 4 puntos. Uruguay. Palito Pereira 3. Sudáfrica 0. 50 minutos. En un partido que ya estaba liquidado igual. Me parece bárbaro que Uruguay haya buscado este gol. Porque puede haber puesto que se definan por diferencia de goles. Uruguay ahora es, después de Alemania, el que ha hecho más goles en el Campeonato del Mundo en un solo partido. Y no digo más nada, porque se terminó Alvarito. ¡Vamos! Y yo que deseo cerrar este partido. Ha ganado Uruguay, amigas y amigos. Una gran victoria del equipo celeste. Una gran victoria de Uruguay ante Sudáfrica. En el segundo partido de la Copa del Mundo. Por lo tanto, los sudafricanos han quedado absolutamente conmovidos por lo que ha sido la victoria de Uruguay. Una victoria sustentada en grandes rendimientos individuales, como el de Forlán. Y en otro punto fundamental, que es la concentración del colectivo. Que le permitió estar siempre, siempre atento a todo lo que se fue desarrollando en el partido. Eso, entre otras cosas, le ha permitido a Uruguay conseguir este gran triunfo en el segundo partido. Sumar cuatro puntos para lo que pueda ser una hipotética clasificación. Queda muy bien parado el equipo uruguayo, pensando en el último partido ante México. Uruguay ha derrotado a la selección de Sudáfrica. Abrió la cuenta Forlán a los 24 de la primera parte con un tiro de media distancia. Forlán, de penal, a los 35 del segundo tiempo puso el segundo. Y el palito Pereira, en tiempo suplementario, marcó el tercero y definitivo. Victoria de Uruguay ante Sudáfrica, 3 a 0. Uruguay suma cuatro puntos y busca ahora, con cierta expectativa, la clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Citizen Eco Drive es una verdadera joya que se alimenta de la energía más ecológica, la luz. Descubra esta maravilla de la tecnología. Citizen Eco Drive. No más cambio de pilas.